La vocera Cerruti hizo unas declaraciones que despertaron repudio. ¿La escuchamos? La escuchamos. En la fuente, ahí lo que tenemos ahora son después del tobillo a la derecha con sus piedras, recorrando el puerto del tobillo. En la fuente, ahí lo que tenemos ahora son después del tobillo a la derecha con sus piedras, recorrando el puerto del tobillo. En la fuente, ahí lo que tenemos ahora son después del tobillo a la derecha con sus piedras. Lo que dice la vocera Cerruti es que en la fuente, la derecha, puso piedras por el COVID. Una provocación de Cerruti. ¿Qué es lo que intenta hacer Cerruti con esta provocación? Vinculando a la derecha y a las piedras. En la marcha de las piedras, quienes pusieron las piedras fueron los deudos de las víctimas del COVID que murieron y no pudieron ser velados, no pudieron ser enterrados, que no pudieron despedir a sus muertos y la mejor forma de recordarlo fue, en lugar de poner flores, como es la tradición cristiana, tomar un símbolo de la tradición judía que es poner piedras. ¿Por qué vincular a los muertos a la derecha? ¿Por qué vincular a los deudos a la derecha? Murió gente de todos los signos políticos. ¿Por qué Cerruti va a España y frente a la ministra de Igualdad provoca? ¿Qué es lo que hace que esta funcionaria salga a provocar? Politizar el COVID significó muertes. Politizar el COVID significó elegir una vacuna por sobre la otra. Politizar el COVID significó elegir la Sputnik, aún sabiendo el gobierno que no iba a haber componente 2. Y desechar en un principio la Pfizer, mintiendo que se iban a quedar con los glaciares. Politizar el COVID significa que hubo vacunatorio VIP. Politizar el COVID significaba que runners sí, runners no. Poner clases sí, clases no. Pero politizar los muertos, señalando que la derecha puso piedras por los muertos, merece las opiniones que vamos a escuchar y vamos a expresar y que vamos a tener en cuenta. Politizar el COVID equivalió a personas que tendrían que estar vivas hoy y que no tendrían que estar significadas con piedras. ¿Conclusión, Adrián? Permitime algo más. Alberto Fernández y la fiesta de Olivos. Cuando nadie podía velar a los muertos, Alberto Fernández festejaba el cumpleaños de Fabiola en la quinta de Olivos. Y Cerruti vincula a las derechas que pusieron piedras. No, los que pusieron piedras son las personas que expresaron el dolor. 12 de 51, muy breve día.